Las opciones aparentes más relevantes son el fracaso presente del actual gobierno socialdemócrata progresista de Alberto Fernández y un fracaso reciente del gobierno de Cambiemos, que ahora se llama Juntos, encarnado en este caso por tres gerentes, Santilli, la señora Vidal y Rodríguez Larreta, que le soplaron el negocio a Macri, se quedaron con el negocio de Macri, parece la rebelión de los gerentes. Y del otro lado la irrupción de un candidato radical que está poniendo en valor al partido centenario, interesante y humildemente nosotros que nos consideramos los doctrinariamente peronistas, donde le decimos al pueblo vallense, pero también al pueblo de la provincia de Buenos Aires, que orgullosamente vote nuestra lista, la lista 314A. Mire, ¿qué nos pide el pueblo cuando caminamos? Y usted lo va a ver en Bahía Blanca. Nos pide Moreno, primero queremos trabajo y segundo lo que necesitamos es que no nos roben. Bueno, que no nos roben, eso se puede solucionar muy rápido. Nosotros lo que planteamos es la declaración de la emergencia en seguridad. ¿Para qué? Para darle la posibilidad a los gobernadores de la provincia, pero en este caso a Kicillof también, que le ceda el mando de la policía provincial al presidente. ¿Para qué? Para que se terminen estas situaciones que siempre está explicando Bernie en todos los canales de televisión, que hay una descoordinación entre las policías provinciales y las policías federales, que él va a hacer un operativo y le apareció un movimiento social, o le apareció un fiscal o le apareció un juez. Mire, el presidente se tiene que hacer cargo de la seguridad de su pueblo. Tienen que solucionar todos estos delitos que le molestan al pueblo. Yo no digo, mirá, si un fin de semana una banda, después de un año de pesquisa, termina haciendo un boquete y abriendo las cajas de seguridad de un banco, eso tiene que ver con la inteligencia policial. Pero que le roben la billetera a un jubilado, que arrastren a una señora durante 50 metros por una moto, esta tontería de los monos. Pero ¿cómo vas a estar escuchando que hay una banda que es desde la cárcel, que tiene búnker, que tiene armas largas, soldaditos? Pero eso es una estupidez. Ese muchacho que apareció en televisión haciendo exhibición de armas de fuego, vos lo habrás visto con una camiseta de fútbol. Pero si ese muchacho, a los 15 minutos de estar en televisión, no está detenido, los espías chilenos en este momento se están haciendo un festín. Acá en la base naval debe estar lleno. Es ridículo lo que nos está pasando. Bueno, escúchame, todos pensábamos que el peor gobierno de la democracia iba a ser el de Macri y nos apareció Alberto Fernández. A la calamidad del gobierno de Macri le sigue una desgracia. Bueno, estamos en un lío tremendo. Moreno, diputado. Lista 314.